Música Mis expectativas en el taller Es poder intercambiar entre otros artistas De diferentes territorios Y ver las distintas realidades Y a la vez poder intercambiar Entre agentes y empresarios Que están en procesos O han estado en procesos de creación Pero en distintas materias que nosotros La verdad que muchas cosas Y ninguna a la vez Pero conocer gente Y generar nuevas ideas Sobre todo Me gustaría que buscásemos O que encontrásemos unas conexiones De nuestra profesión Del circo Con algo que no fuese Directamente lo que es espectacular Lo que es escénico Lo que ya sabemos hacer Sino ver esas conexiones O como sin perder nuestra esencia O sin perder de hacer lo que nos gusta hacer Que es crear Que es Pues también arriesgarnos Y que es aprender constantemente Pues lo pudiéramos aplicar A otro tipo de De lugares De solución Y poder también ser útiles A ese otro nivel Quería ampliar mi visión Compartir con gente diversa Tal vez no Gente con la que estoy habituada A compartir En un idioma diferente En una localización geográfica diferente Las expectativas de este encuentro Hay como dos partes Hay una parte que es Entrar en contacto con diferentes personas Y organizaciones Tener ese contacto con las empresas Y por otra parte Está la expectativa De intentar buscar vías Y caminos O una metodología Que nos ayude A trabajar la innovación Desde el circo En las empresas La expectativa De haber expectativas De muy curiosidad Abierto a toda oportunidad Que se pone en frente Es esto Venía con y sin expectativas Con en el sentido De que el tema Me interesa y me atrae Y justo lo comentaba antes Con algunas compañeras Que durante pandemia Estuve como bastante Leyendo de estas cosas También un poco Dándome cuenta Del conocimiento Que acumulamos los artistas Por la propia tarea De crear Y el valor que podía tener En otros sectores Entonces me interesaba El tema ya de antes Por lo tanto Ese tipo de expectativas Es decir, me interesa el tema Y sin expectativas Porque tampoco Me estaba esperando No sabía lo que íbamos a hacer Y justo llegué El día anterior De un viaje largo Entonces también llegué A, bueno Sé que Ese día voy a ir A esa hora Y a ver qué pasa Me interesa el tema Sin expectativas La verdad La verdad es que venía Muy sin expectativas Como con un mundo Muy abierto Y a ver qué pasaba Bueno, expectativas Yo en general Soy una persona Considero con Ciertas perspectivas Digamos, digamos Como de superación Y siempre me gusta Ir como más allá Y de ambición Con lo cual Bueno, ahora mismo Estamos un poquito En la mitad del proceso De este laboratorio Pero de entrada Me parece una cosa Muy interesante Siempre lo que es cruzar Que es una palabra Que actualmente Empleamos mucho En todo tipo De ambientes Y contextos Que es cruzar Precisamente personas De un contexto Diferente a otras personas De otro contexto Y ver cómo Sus realidades Porque en realidad Todo esto Son Digamos que trabajamos En el mismo medio En el mismo planteamiento Pero hay realidades Diferentes Por temas geográficos Entonces Para mí de entrada Ya eso es un punto rico En relación a este taller Y bueno Luego como todo En esta vida Es tejer redes Para luego ver Qué es lo que puede Generar Algo fructífero Hacia adelante Entonces para mí Venir aquí Era tener la oportunidad De encontrar A gente de la cultura Y también a gente Que viene de empresas Pero no de cualquier empresa Vienen de empresas Que tienen un compromiso También con los procesos De transformación Y que también De su lado Buscan cómo hacerlo Y entonces para mí El laboratorio Es una manera De buscar Todos juntos Cómo podemos Vincular las fuerzas Para adelantar En eso Y tenemos mucha suerte Porque podemos Hacerlo Pusimos hacerlo En el laboratorio A la vez Entre gente De distintos Sectores De trabajo Los artistas Las empresas Las empresas Todas las diferencias No tenía muchas expectativas Porque realmente No sabía Lo que venía Era todo así Una novedad Una aventura Estaba muy intrigada Es algo muy contenta Una experiencia muy positiva En general De conocer a toda la gente Y de participar en un proceso De estas características En realidad Muy abierta Muy abierta A aprender A absorber Y a intentar aportar También A contactar Con los artistas Es algo que hacemos Habitualmente En nuestra empresa Pero esto creo que Es una forma Un poco diferente Una perspectiva diferente La expectativa Con la que venía aquí Que la verdad Es que estos dos días Para mí Ha sido como fascinante Es con Roberto Es poder aplicar Lo que él ha venido A hablar En mi propia empresa Porque Bueno Mi empresa La componemos Gente que está Más cerca Del mundo empresarial Como pueden ser Belén y Expo Que se dedican más A desarrollar proyectos O administrar la empresa Y yo como artista Muchas veces Como que no entiendo Cuáles son Mis herramientas propias Para Para poder aportar A la empresa No a mí Como payaso O como Porque dentro De los espectáculos Que producimos Sí que me siento a gusto Participando Pero para aportar A la empresa Y esto me está ayudando A decir Ah vale Tengo valores Y actitudes Que pueden ser muy útiles Para desarrollar Mi compañía Entonces Pues estoy contento Luego no sé Si lo voy a hacer Pero Ha sido como Ha sido muy interesante Estos dos días Creo que luego de esto Lo que más me interesa Es crear Líneas de colaboración Y de cooperación Y creo que Sí Durante esta semana Mi visión Se ha ampliado Como Se han abierto Nuevas perspectivas Nuevas Ideas Sí Nuevas ganas De nuevos proyectos Con nueva gente Con nuevas Visiones Ahora que estamos En la mitad del taller Que sobre todo Y básicamente Hemos hecho La formación Con Roberto He visto Que Me gustaría Tratar más Al detalle Cada parte De De La teoría Del proyecto Y poder Como innovar En cada parte Y mirarla Con lupa Para así Poder Aprovechar Al máximo Cada detalle Estaría bien No Bueno Estaría bien Generar un banco De ideas Y sobre todo Estaría bien Ver Lo que Nosotros Podemos Aportar Pero no Pensado Desde nosotros Sino Creo que Lo interesante De este proyecto Es ver Lo que las Empresas Piensan Que nosotros Podemos Aportar Bueno Lo primero Que espero Hacer Es una Memoria Resumen Esa memoria Conseguir Una evaluación De todas las personas Que participaron Tener una evaluación Propia Y luego Con nuestro Parceiro Con nuestro Partener En la granería Hacer una evaluación Conjunta Y entonces Mirar las posibilidades De si se necesita Hacer otro laboratorio Por donde Como O si por lo contrario Ya tenemos Un Buen Banco Digamos De datos Para Comenzar A trazar Una Una Metodología Sería estupendo Pero bueno También hay que ser Humildes Y ver Que estamos dando Pequeños pasitos Para iniciar Una colaboración Y bueno Este Laboratorio Es ese pequeño Pasito Tengo Que me Es Todos Que Pasan El laboratorio Ya Me gustó Todo Que es Como En medio De este Laboratorio Me gustó Soy En el camino De aprender Todos Que se puede El más posible Quería Desarrollar Desarrollar Un poco Los temas Las temáticas Que se ponen Que salen De este laboratorio Sí O sea Sobre todo Cómo aplicar Todo esto Porque un poco Sí que me resuenan Las ideas Los ejemplos Los conceptos Y un poco La duda Sobre todo Es por dónde Empezar Y con quién ¿No? Aquí No sé En qué Empresas O en qué Organizaciones Están Haciendo Labores De mediación Es algo Que me interesaría Quizá emprender Pero ahora mismo Como te dije Yo soy Mi propia organización Y necesitaría Colaboradores Y bueno Empezar a hacer Alianzas Como para Empezar a hacer Este tipo de actividades Que me interesan Pero es Bueno Por dónde empezar Sí Yo creo que Se han generado De primeras Como muchas conexiones Que al final También es un espacio Para generar conexiones Que es súper importante A nivel También de personas Muy distintas Entre sí Y crear estos espacios Para ello Y creo que también A nivel Personal Para creaciones Adquirido herramientas Pues Efectivamente Estamos un poquito En el medio De este taller De este taller Antípodas Entonces De algún modo Sí que es cierto Que me abre Algún tipo de Imágenes O ideas Sobre todo Cómo relacionarnos Con Empresas Tanto Vean Sean públicas O privadas Yo sí que tengo Alguna experiencia Previa Pero sobre todo Lo que estoy Reflexionando A día de hoy En este exacto Momento Es que generalmente Es que generalmente Sí que es cierto Que los artistas Muchas veces Nos relacionamos Con artistas O con empresas Artísticas Entonces ¿Qué sucede Si te quieres relacionar Con otro tipo De empresas Completamente diferentes A lo que puede ser Nuestro lugar de confort O nuestro Nuestro entorno Más bien Entonces ¿Cómo entrar A generar esos puentes Para relacionar Pues nuevos contextos? Un montón Sí Un montón A mí Yo creo que Sería muy Importante Trabajar Con los artistas En cómo El compromiso Que quieren tener Que desean tener En eso De la transformación Puede llevarlos A transformar También su trabajo A ellos mismos Y yo creo Que puede cambiar La forma De hacer creación De pensar La creación Y eso ocurre Ya Con formas Muy participativas Con Un pensamiento Que se desarrolla Sobre El uso De que va a servir Lo que estamos Haciendo De creación Y también Cambia el trabajo Creo yo Porque Pone al artista En una posición De De actuar En otro sitio Que no solo Son los sitios Donde se ve creación Habitualmente Entonces Entonces Yo creo Que hay Una necesidad De pensar Cómo acompañar A los artistas En estas transformaciones De su trabajo Eso Por ejemplo Me gustaría Mucho Trabajarlo Con la Granerie Y con otra Con otra gente Con otros partenarios Decimos Eso es una cosa Luego A mí me gustaría Seguir Reflexionando En cómo Se tejen Los vínculos Entre las empresas Y las artistas Yo creo Que Hay mucho Más Que Que Inventar Y Sí No sé Ahora Muy bien Cómo decirlo Pero También Hay que Inventar Y creo Que lo que Hay que Inventar Mucho Es Hablamos Mucho Estos días De cómo Los artistas Pueden acercarse De las empresas Y cómo Los artistas También son Emprendedores Son Empresas No sé Cómo se dice Son Desentrepreneurs Pero Yo también Creo que Se necesita Pensar Cómo Los Entrepreneurs Usan Su creatividad Para desarrollar Lo que están Haciendo Y Este lado Yo creo Que hay mucho Que hacer Para pensarlo Más También Y Ver Los recursos Que se tienen Desde el lado De las empresas De todos los recursos Que van Movilizando Para Imaginar Nuevas Soluciones Y Valorizarlas Porque yo no creo Que la creativa Sea algo De los artistas Solamente Para menos Y esta parte A mí Yo creo que Tenemos que buscar Cómo trabajarla También La encuentro Con Roberto Seguro que hay Muchas cosas A recordar A tomar De eso Es una persona Muy interesante Y Con muchas Experiencias Entonces Hay muchas Muchas cosas A recordar De eso Entonces Sí Mucha Me ha gustado Porque de alguna Manera Reafirma La necesidad Que tenemos Hoy en día Creo que en general Pero también Específicamente En nuestro grupo De trabajo Por buscar Renovar Un poco Nuestra estrategia Buscar Esos Procesos Más Innovadores Y De alguna manera Pues aquí Hemos visto Ciertas herramientas Que nos van a poder Ayudar A ello Dizón que Ça me ha donné Oui Des idées Notamment Par rapport Lors Des ateliers Collaborativos Que on a pu Mener O Avec Les intervenciones De Roberto Sur el trabajo Qu'il mène Ici Y Oui Ça m'a inspiré Ça m'a donné Des idées Pour Développer De nouvelles Offres Qui sont A enrichir Pour certaines Que on développe Déjà La grederie Mais en tout cas Oui Ça m'a donné De la matière A Reflexion Creo que esta experiencia Es muy interesante Para conocernos Como empresa Y conocer Nuestros retos Y saber Cómo Enfrontarlos Cómo Enfrontarnos A ellos También Desde Una perspectiva Un poco Más Artística Y cultural Dejando Un poco Florecer Todos Estes Encuentros Estas Personas Que estamos Conociendo Aquí Pues Con El último Ejercicio Por ejemplo Que hemos hecho Con Roberto Se me Ha ocurrido Desarrollar Un Proyecto Que De repente He dicho Se puede Llamar Timón Porque El timón Es Como El Aparato Este El eje Que lleva Un barco Y Pues Crear Como Un vivero De creación Entre los Cuatro Para poder Hacer En pares Germinar Ideas Y Sobre todo Con las cosas Que nos Estaba Diciendo Roberto De Que El mundo De los Artistas Tenemos Esta mirada Divergente Poder Poder Ayudar A eso A que Esas ideas Tengan Esa mirada Divergente E Intentar Estudiar Con Mis Compañeros De Empresa Que nichos De mercado Empresarial Podrían Podrían Estar Interesados En lo que Nosotros Hacemos Para Para poder Hablar Con ellos Y Intentar Establecer Relaciones ¿No?